¿Has escuchado alguna vez estas frases? ¿Y eso que es el hijo del pastor? Mmm, que lo haga él, él es el hijo del pastor. Hijo de pastor, lo peor. Yo soy Moisés Pérez y sí, soy hijo de pastor. Bienvenidos al canal. La verdad es que le vencé bastante para grabar este video porque no quiero que suene así como una queja o exponiendo en las redes sociales lo que es una vida pastoral. Y quisiera ser muy cuidadoso de cómo lo voy a decir porque no quiero que al rato piensen que estoy todo traumado o que necesito liberación. Lo que quiero contar es parte de mis vivencias pero así como yo tengo las mías hay muchos hijos de pastores que han pasado por cosas distintas y hasta aún más difíciles. Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que recibas todos los nuevos videos que vamos a estar subiendo y no te pierdas ninguno. Quisiera contarles este pequeño story time. Claro, no es mío. Es de un amigo de la ciudad de Jalapa. Su nombre es Uriel Hernández Jr. y él siempre que tiene la oportunidad de ministrar en los eventos y menciona algunas vivencias de hijos de pastores siempre cuenta esta historia. Dice que cuando era niño un día estaba jugando fútbol con sus amigos y había un calorón tremendo y él tenía mucha sed. Entonces pasa por la casa de una de las hermanitas de la iglesia y le dice ¡Hermana! Pongámosle el nombre. La hermana Chonita. Siempre hay una Chonita en las iglesias. Le dijo ¡Hermana Chonita! ¡Tengo sed! ¡Deme un poco de agua! Entonces en aquellos pueblos del norte de Veracruz se acostumbraba a tener unas dinas o unos tambos ahí para acumular el agua de la lluvia y reutilizarla. Entonces la hermana le dijo ¡Ahí está el tambo! ¡Empínate, hijo! Y él cuenta, ¿no? Que te asomabas a ver el tambo de agua y se veían ahí están los gusanitos. Así como la vengo. O sea, ni un vaso de agua le pudo ofrecer. Pero un día se enfermó alguien de la familia de la hermana Chonita y le llamaron a su papá, al pastor de la iglesia. Entonces ahí va el hermano y pues va Urielito, ¿no? Y llegan y pues como van a orar ¡No, hombre, pastor! ¿Qué le ofrezco? ¿Quiere agua? ¡Urielito, mi niña, chiquito! ¡Hijo, ¿quieres agua? Y que le dice Uriel ¡No, quiero coca! ¡La voy a aplicar, eh! O sea, está padre eso de que no te dan agua pues aferte de coca. No, no, no. La verdad es que no me puedo quejar porque a mí no me ha tocado padecer ningún tipo de esas vivencias pero estoy seguro que como hijo de pastor he pasado también por muchas cosas en las que algunos se pueden sentir identificados. Así es que si tú eres oveja te invito a que te quedes y veas hasta el final de este video. Y si usted es pastor o hijo de pastor espero de verdad poder edificar tu vida y también que con mis vivencias pueda ayudarte y bendecirte. A propósito, aprovecho este espacio para que se suscriban también al canal de mi amigo Uriel él es cantante él también predica la palabra de Dios y está disponible para contrataciones. Así como me ven de joven a mis 24 años, casi 25 soy padre de una criatura de un año. ¡Bendidí! 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 ¡Eso es! ¡Saluda a tus fans! ¡Hola! ¡Hola fans! ¡Soy Bendidí! Nah, no es cierto soltero gracias al señor sin hijos y sin preocupaciones. Quisiera contarles que no nací siendo hijo de pastor o sea, yo era un niño normal hasta los 5 años. La iglesia en la que nací había pasado por una serie de problemas de divisiones y nos habíamos quedado sin pastor. Después de una junta y de haber traído a las autoridades del movimiento mi papá fue elegido como el nuevo pastor de la iglesia. Todavía recuerdo ese día cuando nos sentaron a mi hermana y a mí en la sala y nos dijeron hijos, las cosas van a cambiar a partir de hoy. Nos dice mi papá ahora yo voy a ser el pastor de la iglesia. Y pues bueno la verdad es que recibimos la noticia con mucha naturalidad y con mucho gusto nos gustaba que nuestro papá pudiera servir a Dios. Pero eso sí nos leyeron la cartilla y nos dijeron a partir de ahora no podemos faltar a ningún culto siempre tienen que andar bien vestidos aún en la casa o sea nada de que vas a andar ahí en el show ni en chanclas porque si viene algún hermano de visita pues hay que atenderlos como se merecen. Y yo decía pero ¿para qué rayos va a venir un hermano de visita a la casa? Sí, ya sé pobre principiante porque a veces la mayoría siguen las que de aquí no salían. Nos ha tocado ver el crecimiento de la congregación prácticamente de cero porque cuando mi papá recibe el cargo teníamos 30, 35 miembros bautizados y eso iban un día a otro. Entonces que la congregación agarrara su paso lo vimos vimos cómo creció vimos también cómo nuevas personas llegaron al camino de Dios y hemos visto una cantidad de nuevos ministerios resurgir y ser utilizados por Dios. Sinceramente si a mí me preguntaran ¿cómo calificaras tú la experiencia de ser hijo de pastor como buena o mala? la verdad la verdad es que yo no pudiera decir que es una experiencia mala oigan porque no es el servir a Dios no tiene que ser algo que te abrume o sea el ser parte de las bendiciones de Dios es algo que no puedes comparar con nada. En lo particular yo sí he gozado de muchos no me gustaría decirlo privilegios porque no quisiera meter clases sociales en la iglesia pero queriendo que no el que tu padre sea una figura de autoridad te da cierto tipo de respeto ante los hermanos o sea siempre te tratan como bueno al hijo de quien los representa de quien es un líder aquí en la tierra entonces sí es bien padre porque yo recuerdo que de niño había cosas en las que a veces mi papá no estaba y tenía que tomar decisiones y había hermanos que me decían a ver Moisecito ¿y tú qué opinas hijo? y yo decía no pues pues mi papá dice que hagamos esto y la gente me hacía caso gente adulta entonces sí ha sido una experiencia bonita entonces aclarado el punto de que ha sido una bendición y que yo lo he tomado como algo bueno para mi vida quisiera exponer ciertas cosas de las que siento que a veces la congregación no está consciente y que por eso muchos hijos de pastores que conozco han desistido de la vida cristiana y a veces hasta no quieren saber nada ni de la iglesia ni de Cristo quisiera explicar estos ciertos detalles a través de algunos puntos punto número uno siempre hay presión yo sé que en todos los hogares se vive cierto tipo de tensión de estrés por algunas carencias o por diferentes tipos de temperamentos en la familia pero en la familia pastoral no tan solo afecta lo interno sino afecta más lo externo es decir si ustedes como casa están pasando por alguna situación alguna discusión pero en la iglesia está sucediendo algo que está generando tensión el asunto se vuelve estresante de verdad y a veces así como que el aire se pone pesado y la cara lo refleja y tú dices bueno y ahora que nos está pasando y es que son cosas que no podemos controlar porque ni siquiera tienen que ver con el núcleo familiar y por eso hay muchos hijos de pastores que si resienten el humor de los padres y dices a ver espérate pero yo no hice nada porque estás de mal humor y en muchas de las ocasiones el estrés que cargan nuestros papás proviene de la congregación porque somos humanos porque hay personas que de verdad no son del todo conscientes de que el pastor también tiene familia que también tiene tiempo y que también tiene sus propias necesidades todavía como para cargar las necesidades del pueblo si está un poquito difícil ahora a veces he llegado a pensar que la gente cree que o somos sobrenaturales o que somos seres extraterrestres o que no sentimos lo mismo o que no nos da hambre que no nos hace sed que se yo o sea a veces creo que hay gente que piensa que nosotros somos superhumanos y que estamos capacitados por Dios para hacer lo que nos toca hacer y aparte lo sobrenatural y lo extranatural así en niveles mayores a que me refiero a veces siento que hay personas que tan solo por el hecho de saber que somos la familia pastoral espera un plus de nosotros o sea como que siempre hay esa tensión de que tiene que hacerlo bien porque es el hijo del pastor o sea tienen que hacerlo bien porque son la familia que Dios eligió o sea no se pueden equivocar no pueden decir nunca nada indebido y no me refiero a malas palabras o groserías me refiero que una que otra ocasión se te escape decir alguna broma sarcástica o algún comentario que se pueda malinterpretar y híjoles no o sea se vuelve todo un escándalo y no puedo decir que me agarran desprevenido porque mi papá me dijo hijo ahora vas a ser el blanco de la congregación siempre van a observar que haces que dices como te vistes como actúas entonces estaba yo consciente de eso pero no tenía idea de la magnitud llega un punto en el que la gente yo creo que espera tanta perfección que cuando agarras así tu rachita de que estás ya haciendo las cosas súper bien la gente como que se adapta y se le hace normal de que te esfuerces de que le eches ganas de que te use el señor o sea lo ve normal ah pero cuando te equivocas en algo o cuando simplemente no diste el ancho o no sé no cumpliste sus expectativas que triste es escuchar el comentario así de que la verdad es que esperábamos más porque pues ellos son la familia pastoral ellos siempre tienen que hacer las cosas bien y no lo digo en un mal plan porque o sea yo he entendido que las cosas se hacen para Dios para agradar a Dios y no para agradar a la gente eso yo lo entiendo que no tenemos que esperar el comentario o el aplauso de que qué bonito lo hiciste hijo o que me da mucho gusto que Dios te use o sea no para nada de hecho no esperamos a que la gente nos reconozca lo que estamos haciendo simplemente esperamos esa reciprocidad en el aspecto de que estamos colaborando como iglesia pues mínimo esperas que los demás también cooperen pero no dudo que algunos si han sentido como que se les carga la mano de más y a veces en ese aspecto no todos los papás tienen la medida correcta como para tranquilizar las cosas conozco muchos hijos de pastores que de verdad sus papás siento que les cargan muchas actividades o sea como que te toca la alabanza te toca la prega te toca esto el otro cuida a los niños haz la comida o sea como que ellos hacen muchas cosas y no las hacen ya de grandes o sea te estoy hablando de adolescentes de niños tal vez que han crecido también en la obra de Dios y que les ha tocado trabajar en la obra y saber lo que cuesta muchos de ellos cuando llegan a grandes no le encontraron el sabor o sea no le encontraron la parte buena porque siempre estuvieron bajo presión siempre hicieron las cosas porque les tocaba hacer y muchos de los papás no tuvieron ese tiempo de hacer que sus hijos entraran a esa bendición espiritual ahora el punto número dos es un poquito fuerte el tiempo del pastor con su familia y con la iglesia de verdad admiro bastante a mi papá porque cuando comenzó el pastorado él llevaba todo a la vez o sea él era pastor él tenía su trabajo secular y aparte era papá y nosotros éramos dos hijos el trabajo que tenía era súper absorbente requería tiempo completo de verdad no entiendo cómo le hacía para hacer todo le pagaban muy bien o sea eso sí lo debo de reconocer no carecíamos de nada nos iba muy bien teníamos muy buenas oportunidades pero el hombre o sea se acababa había días en que entraba a las siete de la mañana y no lo veíamos hasta en la noche y recuerdo que él siempre buscaba la manera en que la relación de padres e hijos nunca se rompiera yo no me puedo quejar y no puedo decir tuve un papá desobligado nunca tuvo tiempo para mí siempre pura iglesia puro trabajo a todos mis amigos les puedo decir tuve padres meramente ejemplares siempre en las juntas de entrega de boletas se salía del trabajo para ir a filmar para ir a ver cómo estaba siempre estuvo al pendiente de mis calificaciones si yo tenía una tarea y eran las seis de la tarde y yo no había hecho esa tarea me revisaba a ver ¿por qué no has hecho esta tarea? si yo necesitaba planillas para hacer una investigación o algo yo nada más le marcaba papá fíjate necesito planillas en el momento en el momento salía del trabajo nos iba a comprar no te compraba una planilla te compraba un folder como de 20 planillas si de ahora el chamaco ten y haz la tarea pero hazla bien o sea no me puedo quejar porque para eso siempre me impulsaron no siempre tuvimos buenas posibilidades económicas de hecho cuando él comenzó el pastorado no nos iba tan bien que digamos pero recuerdo que a veces le marcaba a mi mamá oye vengan a comer conmigo y mi mamá hacía comida la metía en los iba a decir marcas pero no no se puede porque youtube te es monetiza videos por eso lo metía en trastes y lo guardaba en su moral y ahí íbamos todos al trabajo de mi papá nos sentábamos así en las banquitas que había ahí en los centros y ahí nos veía sentados comiendo con nuestras tortillas eran de verdad tiempos de calidad cada año nuestro movimiento tiene sus convenciones nacionales y a todas iban mis papás y siempre nos traían algo eso si nunca nos llevaba porque pues oye la escuela no la puedes dejar pero siempre nos traían algo que una tacita que una playera que un disco de niños a donde quiera que salían nos traían algo y en la iglesia siempre ha habido gente que quiere hablar con el pastor terminando el culto entonces había veces en las que salíamos 10, 11 de la noche o hasta más tarde y nosotros ahí esperando ¿no? con él porque aunque mi mamá pudiera decir oye pues me voy con los niños a la casa dejo que se duerman y él quería estar con nosotros o sea siempre tuvo esa tensión de que estuviéramos con él todas las laburas de la iglesia las hemos vivido y las hemos vivido juntos las hemos atravesado pero juntos sabemos que a él le cuesta y que a nosotros también nos cuesta pero es un trabajo en equipo que la verdad hemos sabido disfrutar y es algo que yo les aplaudo a mis papás porque hicieron que uno se enamore del Señor y que lo sirva de corazón y si se puede si se puede llevar las dos cosas llevar la familia y llevar la iglesia pero tristemente puedo comentar que no para todos ha sido así conozco amigos que de verdad se expresan tan triste de sus papás es que mi papá solamente tiene tiempo para la iglesia es que estamos en convivencias familiares y mi papá siempre nos deja ahí porque surgió que hay que ir a orar por un hermano hay un hermano que tiene problemas y hay que ir a ayudar que se le ponchó la llanta al hermano fulano de tal y que mi papá la tiene que hacer de mecánico que se yo o sea un montón de cosas que interrumpen la relación familiar les digo en mi caso no fue tan así aunque si recuerdo ya de grande voy a abrir mi corazón mi papá llegó a tomar un cargo en nuestra asociación de pues en algún alto rango se puede decir bueno era el presidente nacional de la asociación entonces tenía que salir a cada rato y la mayoría de las veces yo me le pegaba siempre me ha gustado viajar con él porque siempre tiene algo que decir y siempre uno tiene algo que aprender y a mí me encanta conocer personas me encanta hacer amigos bueno soy muy abierto soy muy así como dicharachero entonces me gusta mucho viajar me gusta mucho conocer lugares y siempre que podía viajaba con él pero a veces los hermanos que invitaban no tenían la solvencia como para sufragarnos a todos y pues me tenía que quedar y recuerdo que hace ya casi cuatro años cuando iba a cumplir veintiuno él tuvo que salir de viaje y aparte que no me llevó pues no estuvo el día de mi cumpleaños para nuestra familia el día de los cumpleaños siempre es una ocasión especial mi papá en catorce de febrero diez de mayo cumpleaños de mi mamá aniversario de bodas siempre trae su arreglote de flores y sus peluches y todo o sea siempre tiene el detalle de hacerla pasar un tiempo especial y así con nosotros con mi hermana y conmigo siempre en los cumpleaños él se desvive por darnos lo mejor y hacernos pasar un tiempo agradable entonces ese cumpleaños sí fue bien extraño porque él no estuvo conmigo y lo hubieran ese día todo preocupado mandándome mensajes llamándome hijo ¿cómo estás? oye lamento no estar ahí si lo sabes ¿verdad? si lo entiendes y sí o sea si lo entiendo porque sabía que no era porque él hubiera querido sino porque su trabajo pues su labor pastoral lo requería de verdad pastores pasen tiempo con sus hijos que si el chamaco le salió inquieto téngalo ahí sujételo pero incluyanlo siempre el estar incluido en las cosas de la iglesia lo va a ayudar a que él ame lo que usted hace tenía yo cinco años cuando mi papá me ponía en la primera banca con los músicos y con un pandelito ahí a acompañar entonces uno se hace a la idea de que eso es lo que te corresponde hacer yo era el que controlaba los cantos cuando en aquel entonces no existían los cañones los proyectores y existían los retroproyectores de acetatos entonces ahí me tocaba ponerlos ordenar los cantos en orden alfabético y lo disfrutaba o sea desde esas épocas estaba inmiscuida en lo que era la labor de la alabanza en la iglesia pero desafortunadamente no todas las familias tienen eso de incluir a sus hijos y de llamarlos por la buena servir a Dios y luego cuando crecen tienen unas expectativas muy altas de que los hijos salgan ciervos y resulta que no lo que me lleva al tercer punto no es una ley de que porque tu papá sea el pastor quiere decir que el que sigue seas tú escucho a muchos ciervos de Dios decir con orgullo y con cierto entusiasmo la frase de ovejas dan ovejas pastores dan pastores pues déjenme decirles que no ¿qué les hace creer que porque el papá tenga el llamado el hijo va a tener exactamente el mismo llamado o sea no necesariamente tiene que ser así si es cierto que cuando provienes de una familia de ciervos te toca la bendición y algo vas a hacer eso si tenlo entendido que algo lo vas a hacer pero no necesariamente ser pastor creo que el llamado pastoral es muy específico es muy claro y que no es para todos me atrevo a pensar que no es ni siquiera para todos los hijos de los pastores y ¿por qué lo digo? porque hay dos caras de la moneda hay muchos hijos de pastores que de verdad están esperando a que sus papás les digan órale hijo aquí está la congregación toda tuya y por el otro lado hay muchos hijos de pastores que han sido dañados por todo esto que les he estado mencionando y que lo que menos quisieran saber es un llamado pastoral hermano pastor si su hijo no tiene el llamado pastoral no lo presione ore por él bendígalo y piden a Dios que les muestre cuál es el ministerio en cuál lo pueden ocupar pero no a fuerza quieran encasquetarle el ministerio pastoral porque no es para todos ahora el número 4 es muy especial porque habla de la amistad de padre con hijo de pastor con hijo en la casa las cosas pueden ser distintas porque los hijos vemos a los pastores como nuestros papás como tiene que ser como cualquier otra casa pero en la iglesia es necesario que los hijos aprendamos a ver a nuestros padres como nuestros pastores pero también tener esa cercanía de una oveja hacia su pastor cuando una oveja tiene alguna duda bíblica o tiene alguna necesidad va con el pastor y lo consulta tiene el derecho es más es necesario que lo haga porque pues para eso es la labor del pastor y nosotros como hijos debemos buscar siempre el momento para que cuando tengamos necesidades espirituales podamos ver a nuestros papás como lo que son los pastores de la congregación y podamos acceder a ellos con confianza fíjense que les puedo decir que parte de lo por qué me gusta también el ministerio y la predicación es porque mi papá siempre tuvo esa tensión en compartirnos lo que él hacía es la hora de la comida y él está haciendo el bosquejo está haciendo el sermón y sale con alguna pregunta bíblica oye hijo y tú que piensas y esto y por qué el otro entonces como que se arma el debate se arma el diálogo y todos aprendemos y aprendes a amar la palabra de Dios pero desafortunadamente hay muchos siervos de Dios predicadores pastores que nunca tienen ese tiempo de inculcarles a sus hijos ese ese sentir que si tienes alguna duda o algo que dialogar te puedes acercar a él y él te puede ayudar te puede escuchar muchos predicadores y pastores como que asumen que sus hijos ya saben todo y que no tienen dudas y que no tienen incógnitas en sus mentes con respecto a la palabra de Dios y temas seculares pero créanme que es tan necesario que nosotros como hijos de pastores escuchemos la opinión de nuestro papá no como nuestro papá sino como nuestro pastor que aprendamos también a ser pastoreados porque necesitamos ser pastoreados por ellos de verdad hay muchas cosas más que quisiera decir pero que de verdad no sé cómo transmitirlas entonces prefiero omitirlas no quisiera que se hiciera un teléfono descompuesto pero como familias pastorales pasamos a veces por carestía económica a veces no va tan bien que digamos el asunto y hay muchos hijos que eso no lo entienden que no lo van a aceptar y es que no es su culpa mi papá tenía un buen trabajo hasta el año 2013 cuando por necesidades personales tuvo que dejarlo ya no le era posible llevar las dos cosas a la vez y justo decidió experimentar con nuestra fe cuando yo iba a entrar a la universidad entonces me dijo hijo vas a tener que estudiarle entrar a la universidad pública porque si no no va a haber para pagarte la particular entonces tendrías que trabajar y tú solventarte tus estudios gracias a Dios quedé y terminé la escuela ya me titulé y todo el rollo pero conozco de muchos hijos de pastores que han vivido muy limitados económicamente y que sus papás viven al 100% en la obra y que de verdad son personas de fe y mis respetos pero viven carencias económicas muy fuertes a veces la congregación ignora todo lo que una familia pastoral puede carecer dan por hecho de que por ser hijos de Dios lo tenemos todo y que ahora como están de moda los mensajes de la prosperidad los hijos de Dios son los que mejor viven en esta tierra y créanme que vivimos como cualquier ser humano en una casa habitación de dos, tres recámaras no somos ricos no somos millonarios bueno al menos no las personas que yo conozco ni mis amigos vivimos como cualquier familia carecemos de todo lo que ustedes carecen también vamos al súper también hacemos nuestras compras también necesitamos ropa en fin necesidades básicas que todo ser humano tiene y es una tristeza que a veces haya familias pastorales que no tengan ni para eso y que haya personas que lejos de querer ayudar están para pedir lo digo con mucho temor y con mucho respeto hay personas que al pastor le ven la cara de banco y que no saben si le está yendo bien o le está yendo mal o sea asumen de que porque reciben bendición de Dios ya tienen una solvencia económica uff altísima como para dar y regalar no los pastores no son banco los pastores también tienen necesidad y si tienen hijos tienen doble necesidad porque también sus hijos requieren sus propias necesidades y con mucho respeto se los digo a todas las ovejas que tienen a sus pastores viviendo de tiempo completo a veces sería bueno que fueran un poquito más conscientes que le preguntaran pastor ¿cómo está? oiga está haciendo bien su trabajo que por lo menos si no van a ayudar que no den más carga porque créanme que a veces la gente que da más carga es la gente que menos ayuda y ayuda me refiero a todo espiritual y económicamente ahora y con lo último que voy a decir no quisiera verme que estoy justificando o que estoy solapando malas actitudes en cuanto a los hijos de los pastores pero si usted ve que el muchacho no es muy entregado a las cosas espirituales o que tiene algunos modos de carácter medios complicados no lo critique si no sabe no sea usted el primero en decir y eso que es el hijo del pastor porque usted no sabe lo que pasa en su casa posiblemente él anhela una computadora o un videojuego o un celular como cualquier otro muchacho adolescente y que su papá no tuvo los medios para dárselo a eso súmele que no siempre dispone del tiempo de sus padres no todos los papás son tan atentos con sus hijos y siempre ponen la obra primero antes que la familia y el crecer con eso los ha dañado de cierta manera entonces cuando usted pueda y identifica este tipo de casos no lo critique no hable mal de él es más ni tenga tan altas sus expectativas porque él le aseguro que no ha vivido una vida tan sencilla de verdad ovejas cuando puedan acérquense a la familia pastoral y pregúntenle como les está yendo a veces nosotros también necesitamos que el pueblo ore por nosotros y cuando se tenga una necesidad económica sepas que puedas recurrir a ciertas personas y si usted es pastor de verdad ponga la atención a sus hijos hoy siéntese a platicar con ellos y díganle ¿cómo has estado? ¿cómo te ha ido en tu semana? ¿cómo vas en la escuela? a veces los hijos de pastor terminan cayendo hasta en pecados graves y los pastores quieren dejar el pastorado ya no saben qué hacer y se preguntan en qué han fallado a veces creo que la falla más grande es la falta de comunicación porque si tuvieras esa cercanía con tu hijo posiblemente supieras en qué área se está fallando y pudieras prevenir ese tipo de cosas por eso reitero las familias pastorales tenemos una gran bendición de servir a nuestro Dios es un gran privilegio pero también se pasan por muchas cosas que a veces no todos tenemos la posibilidad de expresarlas de decirlas por el temor que puede decir la gente o cómo lo vayan a tomar esta ha sido una cápsula desde lo más profundo de mi corazón ahora puedo decir firmemente que amo la obra de Dios que amo a la iglesia que he aprendido a verlos como mi familia y que si a Dios le placiera llamarme al ministerio encantado diría que sí aún sabiendo a todo lo que repercute porque ciertamente hay cosas que a mí no me gustaría que mis hijos pasaran que yo pasé que no me gustaría que mi esposa sufriera por tener que quedarse callada cuando hay personas que lanchan alguna injuria o algún comentario el ministerio en la obra de Dios se sufre se vive pero también se disfruta así es que quisiera abrir este foro para que si algún hijo de pastor o algún pastoro congregante tiene algo que contar y tiene algo que decir o alguna petición déjala en los comentarios o suscríbete también a mi página de Facebook e Instagram vamos a estar abriendo un foro para escuchar a los hijos de los pastores para escuchar a los pastores con mucho gusto y con todo el amor de Dios queremos ayudarles queremos brindarles una respuesta y también poder orar por ustedes todos necesitamos ser escuchados así es que espero de todo corazón que este video les haya gustado que pudieran haber aprendido un poco de mis vivencias y en lo que yo les puedo ayudar estoy para servirles que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!